Soy Gustavo Vargas, al igual que muchos de ustedes, soy un emprendedor y cuando necesito orientación sobre cómo iniciar mi negocio, cómo abrir una corporación, cómo lidiar con los impuestos, payroll y todo lo relacionado con la correcta operación de mi empresa, yo hablo al Triunfo Corporation con Carlos Guamán al 714-953-2707, 714-953-2707. Hola, ¿qué tal? Le habla Carlos Guamán del Triunfo Corporation. ¿Usted tiene ese negocio que no puede crecer o tiene una idea y que la quiere sacar a usted realmente adelante? ¿Tiene problemas con el gobierno y no sabe cómo sacar esas cuentas en orden? ¿Usted tiene problemas con sus taxes personales? Llámenos y nosotros le podemos ayudar a que su negocio crezca y salir de todos sus problemas financieros. Carlos Guamán tiene la experiencia, las licencias y la disposición de ayudarnos a que nuestro negocio nuevo o establecido sea todo un éxito. 714-953-2707, 714-953-2707.